¡Suscríbete al canal! ¡Ya hemos tomado C! ¡Tomando B! ¡Controlamos B! ¡Enemigos en Bravo! ¡Vamos! ¡Controlamos dos objetivos! ¡Protegedlos! ¡Perdemos Bravo! ¡Tomando Alpha! ¡Radar personal enemigo enemigo! ¡Enemigos tomando Bravo! ¡Hemos perdido B! ¡Estamos tomando Bravo! Ya hemos tomado B Mejor Controlamos todos los vehículos, protegedlos Os necesitamos en C Hemos perdido Charlie Tomando Alpha Veo un enemigo El enemigo controla dos objetivos, recuperadlos Tomamos Alpha Enemigo Paquete de ayuda, enemigo en camino Estamos asegurando A UOV enemigo encima Estamos perdiendo el control Os necesitamos en Bravo Tomando Charlie Tomando Alpha Ya hemos tomado C Hemos perdido Bravo Controlamos Alpha Vamos ganando Enemigos tomando Alpha El enemigo tiene Alpha El enemigo tiene Alpha Estamos perdiendo terreno, recuperadlo Toma Toma Radar personal enemigo en el aire El enemigo controla dos objetivos Recuerda Cuidado al disparar, radar Enemigos Enemigos en Charlie Vamos Tomando B El enemigo está a medio camino Poneos las... El enemigo encima Ya hemos tomado B Paquete de ayuda Paquete de ayuda, enemigo en camino Paquete de ayuda, enemigo en camino Los objetivos Protegedlos Vito al enemigo en la zona Vamos por delante Vamos por delante Estamos perdiendo terreno Hemos perdido Charlie Hay Enemigos ... ... Tomando Alpha Tomando Alpha Policлекс ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Seguid atacando! ¡Seguid atacando! ¡Seguid atacando! ¡Estamos tomando alfa! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Recuperadlo! ¡Controlamos A! ¡Vamos en cabeza! ¡Tomando C! ¡Tomando Charlie! ¡Os necesitamos en alfa! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Tomando alfa! ¡Perdemos B! ¡Ya hemos tomado A! ¡Perdemos A! ¡Tomando Charlie! ¡Hemos perdido alfa! ¡Ya hemos tomado C! ¡Coloco carga! ¡El equipo necesita ayuda en C! ¡Tomando A! ¡El combate es nuestro! ¡Enemigo en el puente! ¡Controlamos dos objetivos! ¡Protegednos! ¡Protegar personal enemigos! ¡Protegar personal enemigo en el aire! Hemos dominado al enemigo, bien hecho Hemos dominado al enemigo, bien hecho